Se cumple, como vos dijiste, 36 años de la Escuela de Oficios Número 2 de Bariloche y bueno, conmemorando el aniversario, la idea de este año, al igual que el año pasado, es brindar un poquito la escuela a la comunidad, abrirla y poder brindar lo que cada oficio pudo aprender en los dos años de duración que tienen. Así que bueno, en este momento hay 10, 12 oficios funcionando y bueno, hoy arrancó esto de la muestra que va a durar hasta el viernes a la noche inclusive y hoy arrancamos al igual que hoy, mañana y pasado, o sea martes, miércoles y jueves con los oficios de mecánica y electricidad automotor, brindando un servicio de atención al cliente que lo que hacemos es un control completo del vehículo, de lo que es tren delantero, trasero, frenos, luces, niveles y hasta inclusive un control de disección electrónica con un escáner de última generación que pudimos adquirir este año. Y bueno, con los chicos, con los alumnos, tanto del primero, segundo año de los dos oficios, estamos brindando ese servicio gratuito a toda la comunidad, así que el que quiera que se arrime acá al Barracín 2.45, vamos a estar estos tres días, o sea martes, miércoles y jueves, de 10 a 18. ¿Por turno, orden de llegar? Sí, sí, a medida que van llegando, se van viendo, dura 10, 15 minutos por auto, así que por ahora venimos bien con el tema de los turnos bastante, pero se está trabajando bien. Bueno, bien para cualquier vecino que necesita hacer este tipo de revisión, de chequeo, bueno, se puede acercar. Sí, sí, tal cual, esa es la idea, esa es la idea que muchas veces hay gente que no puede pagar este tipo de controles y eso, y bueno, tenemos la posibilidad de brindárselo gratuitamente. Y el resto de los talleres, Adrián, bueno, con muchas actividades, recordamos, del 21 al 24 de agosto. Exactamente, hasta el viernes a la noche. Bueno, el resto de los talleres, los otros oficios, van a tener actividades desde hoy martes hasta el viernes, a partir de las 18.30, que es el horario normal de clases de la escuela. Así que me hice un machetito rápido como para comentarles un poquitito. Hoy martes 21, a partir de las 18.30, va a haber cosmetología, va a venir a un servicio de belleza de manos, cocina, va a estar con cocina árabe, peluquería va a estar con cortes y lavado, operador de PC, va a haber distintos tipos de consultas sobre PC, sobre inicio de una PC, y empleado de comercio, va a tratar temas de recepción y atención de bufet, y acá que el bufet de cocina también lo van a atender ellos. Lo mismo va a pasar miércoles y jueves, con estos oficios, y aparte el miércoles se agrega el oficio de gasista de tercera categoría, que va a dar una charla de exposición sobre los peligros del monóxido de carbono. El cuidador domiciliario va a tener las actividades lúdicas con adultos, el jueves va a haber una charla del oficio de mantenimiento de edificios, sobre seguridad en el hogar, pérdida de gas, etcétera, cosas cotidianas, y el viernes va a haber solamente dos oficios brindando sus servicios, que va a ser chocolatería y cuidado de niños, que va a ser un taller para chicos, que va a estar muy interesante, con muchas actividades divertidas para los chicos. Todo libre y gratuito. Totalmente libre y gratuito todos los días, así que está bueno para aprovecharlo. Bueno, todos los talleres desde las 18.30 de acá el viernes, y ustedes con la mecánica electricidad automotor, desde la mañana. De 10 a 18, de martes a jueves. Gracias. 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 Gracias.